Ya, decimos amigos, la partida anterior ya me había agregado para la sala Yaja García Y Marcos ZX estaba con él en la línea contraria al masacrador donde está el dragón Ay, ¿cómo se llama el otro dragón? No me acuerdo El chiste es que estaba en la línea contraria del masacrador y ya tenemos la sala completa para el juego por equipos Nada más hay que encontrar una partida y a jugar y activar No se vayan ahí muchachos, me voy a molestar Marcos, Marcos Sale Marcos A ver, vamos a ver si me pueden hablar Ya se encontró la partida O sea, los voy a agregar Terminando esta partida los agrego a mis amiguitos Vamos a darle esto Mmm, pues yo creo que me iría con el Arthur Me dan ganas de llevarme un tirador Sale pues Yo agarro la jungla, no hay pedo La jungla Equilibrado Vientos Yaja García, ¿qué personaje te agarraste? Marcos Pues si se agarró el mismo él Entonces yo la línea del masacrador, nadie la agarró Dale Toma la papa, eh No, para haber sabido Si me agarraba esa línea, pues mejor me agarraba Al jungla, el tirador Yaja García Te agarraste a mi hang El Marcos, pues la vi Y ese carácter que tiene ese skater Ah, y sí Cómo no Vamos a ver Que no me toque al Zuka Que mi enemigo, ese pinche panda con armadura Cómo me caga Tiene más resistencia Dale pues Desplieguense, balistas Yaja Agárrate la línea de en medio Yaja García Te sorprendí, ¿verdad? Cómo la ves que es igual Vente para acá No me gusta este pinche Ni madres, ni madres Vete para allá Vete para allá Vete para allá No me vas a derrotar No me vas a derrotar Vete para allá Vete para allá Pinche panda Ya sabía que me iba a tocar contigo ¿Por qué siempre ponen al pinche panda en la línea del masacrador? Quisiera yo saber Quisiera yo saber Quisiera yo saber Vete para allá Vete para allá Hágase para allá Hágase para allá Hágase para allá Che madre Dos rayitas de vida No la voy a hacer Me voy por vida Retirada, retirada Ahora vámonos Para arriba Línea del masacrador Primera sangre No dale Dale, 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 dale Que no destruyan la torreta Eso es todo Sanidad Yaya García Yaya Yaya Tocha especial Pinche panda Ahí quédate Me voy a ir a derrotar Tu Tu torreta No hay pedo Ya te vi que estás ahí adentro Ah Ajá Me capió mal Porque me metí primero Con mis compadres Pero espérate Que regresa Que dejo Espérate Que regresa Cinco segundos Tenemos que tener una revanchita A ver si te puedo matar Porque esa pinche armadura Que traes Está bien reforzada Me emocioné Eso es todo Eso es todo Millaja García Vamos a darle Mátalo, mátalo, mátalo Eso es todo Eso es todo Dale, dale, dale No mames Corre, corre, corre Corre, corre Mames Ya va por menos Esa pinche vida A ver, a ver, a ver A ver Dale, dale, dale Eso es va Ahí va Ahí va No, no que no, güey Si te matamos Entre dos Pero El chiste es Divir y vencerás ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿A qué le temes? No mames Ya igual yo me voy a esconder Por aquí A ver ¿Dónde ando? Ya vi que No, güey No me voy a quedar De pendejo No, de pendejo No me quedo Mi madres Chale, 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 chale Chale, chale, chale Chale, chale, chale Va, va, va Torre enemiga destruida Ay, no mames Si me la aplicó Me la aplicó Se escondió entre la hierba Me la aplicó A ver Voy a ver si viene alguien A defender mi torre No te dejan esta torre Ay, o sea Te vas y defiendes Y estas madres No mames Ya ni pedo Ya me destruyeron La pinche torreta No, 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 no Estaban a llover Putazos Me cae de madre Sale, 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 sale Ahí te va Sale Chale Chale, 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 chale Chale, chale Vamos, 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 vamos Vamos parejos, chiquitín. Fincha torreta y la mía vamos iguales. A ver quién llega primero a la base. ¡Dale la espalda! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para acá! ¡No me ames! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vente, vente! ¡Venganse para acá! 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 ¡Hola! ¡Ah, ahora sí, ya le dieron la madre a mi torre! Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Dale, dale, dale Dale, 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 dale Vamos, ese territorio Vamos, papá Reinará el orden Corre, corre, corre Vamos porque nos dan en la madre Ahora vamos a esta Casi le dimos en su madre a la torreta Ok, ¿cuántas torretas nos faltan? Nada más una Ya van por menos ¿Cómo de que no? 11 minutos de juego 5 segundos para regresar ¿Cuál fue el tuyo? ¿Por qué te fuiste sin decirse para nadie? ¿Qué pasa? Creo que no tienes bajo el escrutinio que nos encontramos Ok Ok Vamos a ver si puedo derrotar al masacrador Necesito apoyo No mames, se ve que son de esas veces que no voy a poder Mira No, no puedo No puedo No puedo Bueno Hasta voy para allá Yo creo que ya van por menos Dale, 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 dale Genial Eliminación triple Genial Dale, 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 dale Sí, 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 sí ¡Pum, papá! ¡Ganamos! Dale, pues Sí Otra partida más Y ya voy a subir a diamante Ya completamos platino, papá Tómale una foto Yaja García Ahora sí fuiste la Mejor jugadora Qué bueno que está Miralla de oro O de mago ¡Oh, genial! Qué buena onda por ti Sale, pues Mira, el Marcos tiene varios Likes del otro Vamos a la sala No, no, no En la sala La sala ¿Ya no están? No, mames A ver No, no, no